Vamos a ver, este sistema de ecuaciones tan bueno. Por Gauss, por Gauss este es muy fácil porque solo hay que restar. Entonces, F1, F2 y F3. En esta restamos F2 menos F1. Ni lo voy a escribir. La primera se queda igual. La segunda resta, X menos X, 0. 3Y menos menos 9Y, 12Y. Menos Z, menos 5Z, menos 6Z. Igual a menos 9, menos 33. ¿Cuánto es? Menos 42. Y aquí, sí, sí, dígalo usted después de que yo ponga el número. No lo diga antes. X menos X, 0. Menos Y, menos 9Y, más 8Y. Es que no me da tiempo. Y Z. Menos 5Z, menos 4Z. Igual a... 5, menos 33, menos 28. Talento no se gana. El que tiene talento con una cosa es bien talento. Nace con él. Sigo. Talento se crea. Y ahora, pa' quitar. Ahora viene lo bonito. La primera vez igual. Tiene talento pa' jugar fútbol. No está. Ha nacido en ese talento. Se puede desarrollar. Pero nunca será igual. Se puede desarrollar. Es una persona con talento que no trabaja. No es gracia. Entonces, ahora, pa' quitar aquí el oso y el 12, ¿qué hago? Aquí viene lo bueno. Tengo que multiplicar esta por oso y esta por 12. Y restarla. Es que quería. 12 por F3. Menos oso por F2. Nos vemos de una ahí, ¿no? Bien, bien. 12 por F3. Menos oso por F2. Voy a hacerlo. 12 por oso. 96. Y. Menos 12 por 4. 48Z. Igual a. 12 por 28. Vamos a hacerlo aquí. 28 por 12. 336. Y ahora hago oso menos oso por F2. El queso de esto está equivocado. Es que. Coño, no tiene nada. ¿Cómo hace oso menos por 8? Me sirve. No. Oso por oso no da. No menos. Pero. No. No. No sería 8 por 12. F2. Oso por 12. 96. Oso por C. 41. Por menos. Y 8 por 42 336 Tengo también el signo del que tiene Sería Menos 8 más 4z más 28 ¿Cuánto da esto? 0, 0, 0 Por tanto la última fila Sería 0, 0, 0 Pues cuando te da la última fila 0, 0, 0 Es compatible Indeterminado Entonces cuando es incompatible Cuando solo una fila te da la última Ahora hacemos un incompatible Vamos a hacer un sistema de ecuaciones Con números complejos ¿Qué dice? Nada No, hable, hable, hable Adicional ¿Y arizo? ¿Cómo lo va a definir? Adelante 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 ¿Dios López? ¿Está usted aquí o no? Adicional es el servicio Yo 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 Que soy un hombre O la mixta ¿Usted no? Adelante Lo voy a hacer como ha dicho la profe, ¿no? ¿Qué ha dicho? ¿Multipliques todo esto por i? El tigre El tigre El tigre El tigre Esto por i? No, vale El día que lo multiplicara Mola Debajo por menos dos Eso es lo que yo hubiera hecho Sí, es que yo lo pedí Ah, vale Quizás lo hubiera por el otro ¿Y si lo hubiera por el otro? Vale, vale ¿Ve usted esto o no? ¿Sí? Yo también me tengo que ir Muy bien ¿Se lo sabe o no? Ya casi lo he hecho Pero no va a tener que ir ¿Usted quiere hacer de mayor, señor Loren? No sé ¿No lo ha pensado todavía? Futbolista para el Atlético de Madrid Para que lo vaya a lo comer Piénselo Bombero 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 Los bomberos no ganen nada ¿Qué no? No vale Los bomberos Me están sin la mano A la gana Ya tengo como dinero Si ya creo que hay dinero Para meterle gasolina Así también Bueno, sigo Y ahora le resta La de abajo La voy a escribir Y la voy a sumar Me queda 2Wi Menos W Igual a Menos 6 Menos 4i ¿Vale? Pero que lo cae eso El cambio de síndrome de abajo Esto lo ha sumado Ah, porque Adiós Ah, y aquí no Tengo la mano De acá por ahí 2, 3 ¿Ve usted esto o no? Y ahora Esto Pasa dividiendo ¿Vale? Y ahora hago esto ¿Cómo? El conjugado El conjugado del de abajo El conjugado del de abajo es Y queda Abajo quedaría Menos 1 al cuadrado es 1 Menos 2i al cuadrado es Menos 4, ¿no? Y arriba queda 6 Más 12i Más 3i Menos 6 Vamos que queda 15i partido 5 Que es 3i ¿Vale? Esa es la W ¿Y cómo saco la Z? O la despego De la de arriba que nos hace Muy buenos días José Luis E.T.B. Adelante Eso va a quedar grabado En la historia Dos chicas a la vez Aquí No lo puedo creer Seguir ¿Vale? 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 Sí ¿Vale? Yo creo que ahora Usted